The Roof, The Roof, The Roof is on fire The Roof, The Roof, The Roof is on fire Follow the leader, 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 follow the leader Sígame Follow the leader, 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 follow the leader Sígame, sígame Follow the leader, 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 follow the leader Sígame Follow the leader, 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 follow the leader Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Sígueme, sígueme! Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Izquierda, derecha, left, right Follow the lina, lina, lina Follow the lina ¡Sígueme! Follow the lina, lina, lina Follow the lina ¡Sígueme, sígueme! Follow the lina, lina, lina Follow the lina ¡Sígueme! Follow the lina, lina, lina Follow the lina Un paso izquierdo y un paso derecho 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 ¡Apa! And way, palmas, power away. Palmas, palmas. And way, had me palmas. And way, home, mad. And way. Todo el mundo. Palo de lina, 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 pollo de lina. Si. A burger, lina, lina, pollo de lina. Si enorme. Palo de lina, 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 pollo de lina. Sí enorme, si enorme. Al nota, lina, lina, pollo de lina. Si. Ahora canten conmigo, todos juntos. Canten conmigo, bueno, vamos. I love Soka. Me gusta Soka. 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 Ahora todos juntos, bien fuerte. ¡Un grito! Palos de lina, 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 palos de lina. ¡Síganme! Palos de lina, 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 palos de lina. ¡Síganme! Palos de lina, 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 palos de lina. ¡Síganme! Palos de lina, 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 palos de lina. Ahora todo el mundo nos vamos poco a poco abajo. Todos juntos. Abajo, 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 abajo. Y ahora poco a poco arriba. ¡Arriba! 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 Palos de lina, 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 palos de lina. ¡Síganme! Palos de lina, 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 palos de lina. ¡Síganme! Palos de lina, 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 palos de lina. ¡Síganme! Palos de lina, 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 palos de lina. ¡Síganme! Burn, the roof, the roof, the roof is on fire We don't need no water, let them burn, burn, burn Follow the leader, follow the leader, follow the leader